¿Sabías que cada 11 de octubre se celebra de manera internacional el Día de Salir del Clóset? Esto con el propósito de apoyar a todas aquellas personas de la comunidad LGBT+, a sentir seguridad y orgullo sobre su orientación sexual. Esto surgió en 1988 gracias al trabajo de la activista Robert H. Berg y de la psicóloga Jean Loreley, quienes de manera simbólica nombraron a este hecho salir del armario, pues es la forma en la que le dicen al mundo que no debemos estar encerrados. Para conocer este y más temas, dale clic a www.audiorama.mx, tu acceso al infoentretenimiento.